Un total de 77 personas desempleadas de la agricultura han accedido a un puesto de trabajo durante tres meses gracias al convenio del Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Rurales Deprimidas, conocido como SAT, entre el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Servicio Público de Empleo Estatal, que cuenta con un presupuesto de unos 300.000 euros. La concejal Dunia González, alcaldesa en funciones, acompañada por el concejal de Planificación Estratégica, Luis Campos, participaron en la presentación de estos trabajadores en las dependencias del almacén municipal, donde les dio la bienvenida y mostraron su satisfacción por la contratación. Para nosotros es una oportunidad importante, sobre todo teniendo en cuenta el difícil momento económico que están viviendo muchos de nuestros vecinos y vecinas, y es una oportunidad también en el sentido de que una vez que están desempeñando su labor, trabajando para el municipio, van a hacerlo en lugares que probablemente después van a dejarlos en condiciones para seguir generando actividad económica y empleo. Entre las actuaciones que llevarán a cabo las personas contratadas, que cuentan con una jornada reducida al 75% para que el programa pudiera incluir a más desempleados, está el acondicionamiento de los huertos urbanos de garantía alimentaria y del vivero de empresas agrícolas anexo, tareas a las que se dedicarán unos 47 trabajadores. También se hará un esfuerzo en la formación de los adjudicatarios de estos huertos. Un equipo de trabajadores se encargará de limpiar a fondo la almazara y los caminos agrícolas de la zona alta del municipio de Santa Lucía y otro del acondicionamiento de la finca y el vivero de plantas municipal ubicados en el barranco de Tirajana.